Ya desde el principio de la cuarentena empezamos reparando pinchaduras para vehículos de personas esenciales como médicos, policías, ambulancias o bomberos. Ahora vamos a incluir a todos los autos y camionetas hasta fin de agosto. Esta promoción es para reparaciones de pinchaduras gratis. Cualquier persona se puede acercar con uno de estos problemas y no va a tener ningún costo. Ningún costo es un parche por neumático. La idea es que si pinchaste no pases un mal día. Nosotros estuvimos por suerte nada más dos semanas cerrados. Después pudimos abrir, pero bueno, el movimiento era muy escaso. Y por esto vamos a hacer un gran sorteo en fin de año, más o menos a mediados de diciembre. Estamos organizando para devolver el importe de la factura. Participan todos los clientes a partir del primero de enero hasta el 18 de diciembre. Todos los que compran neumáticos van a participar en diciembre de un sorteo de la devolución de la factura. Por ejemplo, si vos compraste 4 neumáticos o 2 neumáticos por X cantidad de pesos, en diciembre si sale sorteado tu número de factura, te devolvemos lo invertido. Es más que nada en forma de agradecer por apoyarnos en este momento tan difícil. No es un rubro donde es esencial para que las personas vengan a invertir en este momento. Por ahí dejan un rato más los neumáticos sin cambiar. Y bueno, en forma de agradecimiento queremos largar este gran sorteo.